Hola, soy Madeleine, mucho gusto. Ok, no. Lo siento, nunca sé cómo empezar estos videos. Y esto es la primera vez que narro un speedpaint, así que no sé cómo vaya a resultar. Tampoco estoy usando un guión ni nada por el estilo, porque siento que va a sonar muy fingido. Y bueno, eso básicamente. Como pueden ver, decidí hacer el reto de pintar con colores negativos. Y bueno, es algo que vi hace bastante tiempo ya en YouTube y quise intentarlo. Aunque obviamente esto es algo que ya no voy a volver a hacer o repetir, porque les prometo que me deprimí bastante haciendo esto. Es demasiado confuso, bastante estresante. No sé, no me gustó en lo absoluto trabajar con estos colores. No me gustan estos colores, prefiero mis colores pastel, rosita, fresita. Antes que volver a hacer estas huevadas, porque me confundí bastante. Porque ya saben, es tipo... No es tan simple como que un rojo es azul, ya, o sea, el negativo del rojo es azul, ¿no? Pero también varían las tonalidades y todo eso, entonces como que, uy, me quiero matar. Y obviamente las sombras tienen que ser más claras y las luces tienen que ser más oscuras, no es como que te vas a tallar la cabeza si no tienes bastante cuidado y te equivocas en algo, ¿sabes? Y eso, básicamente. Pero bueno, lo logré, lo logré. Terminar esta cosa, lo logré, lo logré. Eso es lo importante. También decidí experimentar con Infer, que es este personaje que está aquí. Porque no lo dibujo hace cien mil siglos. Maldita sea, no puedo hablar. Lo siento. No lo dibujo hace bastante, bastante tiempo, entonces dije, ya, pues, desempolva a este pobre personaje que lo tienes guardado hace, uff. Punto con otros. Que ya los dibujaré algún día, al menos en sus fichas. También ya algún día dibujaré la ficha de él. No sé cuándo, pero algún día los dibujaré. Para hacer esta cosa de los colores negativos, Lo que hice fue, primero, hacer la paleta normal, por así decirlo, o sea, con los colores normales, obviamente. A la izquierda están los colores normales, y luego, a la derecha, basándome en los colores normales, cogí los colores que me parecían que eran los negativos de esos colores. No sé si soné redondante o se me hice explicar. Y, bueno, no sé si le atiné. Espero que sí le haya atinado. Porque aún no veo el resultado. No sé, sí, sí le logré o qué. Bueno, bueno, eso básicamente. Seguramente a alguien le va a gustar bastante hacer esta cosa, Pero les prometo que a mí no me gustó en absoluto hacer esto. Es bastante, bastante interesante. También, me daba pereza hacer un fondo, Porque les prometo que ya estaba fastidiado de este dibujo. Así que lo que hice fue buscar una imagen de un muro. Hizo que no estaba en negativo esa imagen. Está normal, pero la elegí porque estaba como que muy clara. Entonces, al darle la vuelta va a quedar oscura. Y eso me gustaba. Entonces, todo bien. Pero no estoy segura de si hice bien esas manchas de sangre que están en la pared. Ya mismo se acaba esta cosa. Para poder pasar a ver el resultado. Espero que les guste. Y si quieren intentarlo, pues a ver. Bueno, suerte o muerte. Aquí está el Photoshop. Se invierte con control y. Así que. Tengo miedo. La sangre. Maldito sea. Sabía que había hecho mal la sangre, pero. Loco. Se supone que. Si haces. Los colores claritos. Van, está clarito. O sea, según yo está clarito. O sea, tiene como que fundir más con el fondo. Eso creo. Pues se supone que está clarito. Y aquí. Está más clarito que. Que, que. Está horrible. La sangre está horrible. De ahí creo que está bastante bien. Creo. Al menos. Para mí está bastante bien. Para ser la primera vez que dibujo con colores negativos. Creo que está bastante bien. El cabello está un poco. Rojo. Nuestro troncazo está un poco rojo. Pero creo que es algo que se puede solucionar. Ah. Bueno. Estoy. Eh. Feliz. Y enojada. No me sé. Pero solo es la sangre. Eso puedo. Como que arreglarlo. Me gusta como quedó el muro. Es precisamente como quería que quede. Por suerte sí funcionó. Bueno. Pero supongo que sí lo logré. Y ya. Con eso cierro esto. Espero que les haya gustado. Ya. Aquí está el resultado. Y eso sería todo. Adiós. Tampoco sé cómo terminar esto. Ya piérdense. No me entiendo. Gracias.